Finalmente, se dio juicio de la justicia de la humanidad en Catamarca y usted presenta. Sí, bueno, esto es un hecho histórico, como dicen los cárceles, es justicia de todos, ¿no?, de todos los catamarqueños, creo que... Bueno, aunque ha sido un poco lenta la justicia, está llegando a su término, ¿no? Como hombre de la política, sabemos que ha influido mucho esta apertura que ha tenido el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner para que esto se dé en todo el país, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Yo creo que tanto Néstor Kirchner en su momento como nuestra presidenta de la Nación Argentina y el federal de Kirchner es un ejemplo para el mundo, ¿no? O sea, hoy lo que se está debatiendo y los cambios que se han producido en cuanto a este tema en toda la Argentina es un ejemplo y ya, bueno, se está también debatiendo en otros países como España, ¿no? Creo que es un ejemplo a seguir. ¿Esto sería una deuda pendiente que tiene la justicia como desaparecido? Esto es una deuda pendiente y uno... Yo creo que era una deuda de todos los catamarqueños. Que, bueno, creo que es un paso adelante, creo que es un paso muy importante, porque, bueno, también por los valores, ¿no? Por los valores que hay que discutir. Si no hay justicia, no hay paz social, y si no hay paz social, no hay crecimiento económico, etc. ¿Cuál es la importancia que tiene esto para la provincia? La importancia es que se debate cosas que teníamos ocultas. Nosotros tenemos que aprender a debatir y a abrir heridas que estaban abiertas. Y, bueno, estos juicios nos van a permitir a nosotros ir cerrando. Y vamos a aprender, no solamente nosotros, sino, como yo bien le decía, este es un tema que también ya se está debatiendo en Brasil, se está debatiendo en España. Creo que ha sido muy importante. Y, bueno, a mí me alegra que las políticas, los derechos humanos que lleva adelante esta Presidenta de la Nación, hoy se vienen aplicando en la ciudad mía, ¿no? Porque en la ciudad en la cual estoy diciendo que no se acaban.